A los ojos perdidos que vuelven desde el mar allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Encuenten de nuevos recuerdos las horas jóvenes que viví Y desde el mar llega un fantasma, hecha de cosas, yo te interdí Todo fue un sueño, un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar Un sueño verde y antiguo como el tiempo que los espejos no pueden reflejar Encuenten de ser permanentas las otras y aquella otra y todas eran vos Y logré reconocer cuanto un adiós es un adiós, la soledad nos demoró y fuimos dos La noche estera es un espejo y vuelve mi soledad A confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!